Música Música Está muy bueno, se muestran los humanos que somos los jugadores y es un, ¿cómo se llama?, como una hermandad que podemos decir después de un partido así que es muy bueno que se haga eso, después de que un equipo pierda igual es difícil pero lo bueno que se hace es que sigue la verdad que bien, después de un partido que adentro estaba la cruzación a mil y después bajar las revoluciones con eso la verdad que para el club extraordinario ojalá que se haga en todo el estadio con todo el equipo así que por lo menos se lo está presente, una buena iniciativa de ustedes, así que ojalá que salga más seguido Tal como se está realizando en todas las canchas, me parece muy bueno y los jugadores desde el campo de juego les muestran la dignidad, de respeto, por la profesión, por el compañero y eso es fundamental, así que los aplausos, una buena iniciativa tienen los tres obviamente para nosotros que habíamos ganado era un poco más fácil, así que hay que resaltar la actitud que tuvieron los muchachos de San Luis que en esta oportunidad les tocó perder, pero aún así tuvieron la buena imposición y la actitud de poder hacer el círculo de honor de buena forma así que independiente del partido ya ha sido muy trabado, con harto roce, terminó de buena manera por la actitud que tuvieron los dos equipos ¡Gracias!